Spam. Imagina que recibes un montón de cartas en tu buzón, pero la mayoría son anuncios que solo lo llenan. El spam es algo parecido. Es como basura digital. Spam son todos esos mensajes o correos que no te interesan o que intentan venderte algo. O peor aún, correos con virus o que buscan engañarte para robarte información personal. Phishing. Es importante recordar que nunca debes abrir ni hacer clic en enlaces o archivos adjuntos de correos electrónicos que no reconoces. Si recibes un mensaje sospechoso, lo mejor es eliminarlo sin abrirlo. También puede ayudar des-suscribirte de los correos basura. Tu correo ya tiene un filtro, por eso hay una carpeta que se llama Spam, pero puedes ajustar el filtro para bloquear aún más. Otra opción es tener un segundo correo que solo uses para registrarte en sitios en los que no confías. Así, solo ese correo se llenará de spam. ¡Estás listo para defenderte del spam! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!